La historia menor de Grecia La historia menor de Grecia Los cipreses quemados jalonan el paisaje y un viento suave trae a la ciudad un olor adecuado Solo los viejos recuerdan haber visto una cosa así cuando lo acerran con los versos La multitud murmura en los instantes mientras Pericles suba a la tribuna El discurso se inicia con la esperada alusión a los héroes Pero las miradas comienzan a cruzarse cuando Pericles dice que los relogios solo siembran receles Y que mejor sería honrarlas con obras a quienes con obras han dado muestras de virtud Ahora comienza a hablar de la ciudad, de sus leyes cabales y modélicas De la igualdad de todos ante ellos De la valoración de cada uno en función de sus méritos Y del gobierno del Estado según los intereses de la mayoría Y no de los intereses de unos pocos Habla de una ciudad abierta Sin retero a lo extraño De unos hombres dispuestos a gozar de la vida Y a alejar lo penoso con el placer que traiga cada día Dispuestos a hallar modos de ofrecer al espíritu reposo y alimento Pericles continúa hablando de hombres que aman la belleza sin apartarse de la sencillez Que cultivan el conocimiento sin abandonarse a la malicia De hombres a quienes la riqueza les brinda la oportunidad de obrar Y no la de vanagolorearse Que se interesan de igual modo por lo público y por lo privado Que llegan al arrojo movidos por la libertad y la reflexión Y no por la ignorancia De hombres a los que no vivir para la guerra no les resta la mentira Sus últimas palabras son para recordar a los presentes Que por esos valores lucharon y murieron Los que ahora son honrados en el túmulo Que esta fue la ciudad por la que dieron su vida Y que su lucha no tuvo para ellos el mismo sentido Que para aquellos que no tienen estos bienes que disfrutar ni que perder El discurso ha sorprendido a todos La mayoría seguirán confiando en él Sabiendo que es un enorme riesgo aumentar un senado sobre la libertad Y la virtud de los hombres Que las conquistas de que algo nunca estarán ganadas definitivamente Y que el invierno pasará y con la primavera volverá a la vida Bueno, agradecer estar aquí un año más Felicitar a Isa por mantener esta iniciativa En mi nombre, en nombre de José Luis Fuentes Mi compañero que era que inicialmente iba a estar aquí Pero no ha podido ser Yo en su nombre Y como compañera suya representamos a Orienta Coaching Somos una organización Que creemos en el cambio De que le hablaba David Creemos en la acción Y que trabajamos en esa línea desde la elección Desde los sentimientos Porque al final que ahora mismo Lo que genera La acción, el movimiento El cambio La evolución El seguir adelante No somos otra cosa que nuestras emociones Que lo que sentimos Desde la gracia Desde la imputencia Hasta la ilusión La creatividad La fuerza Y todo lo que tenemos dentro Es la emoción Lo que está generando el cambio En nuestras emociones Y nosotros apostamos por esa idea emocional Desde las organizaciones Y desde lo individual Que también hablaba el compañero de la carta Desde ti mismo Hacia lo colectivo Y esa es la línea En la que nosotros queremos trabajar En la que creemos En iniciativas Como las dos que se han impuesto ya aquí Y en todas las que van a asistir también en este foro En todos los movimientos sociales Que se están creando En las escuelas En organizaciones que están apostando Por reinventarse Y tener un liderazgo emocional Y en favorecer ese cambio Así que gracias por darnos la oportunidad de estar aquí Y ánimo Y a seguir adelante Y a seguir creando desde la emoción Desde dentro Gracias 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 Hay un parjo de este texto que me encanta Y además Creo que lo que quiero utilizar muchas veces Porque Yo no he dicho lo que yo me he dicho Al momento en el emprendimiento social Si yo trabajo con personas Que voy a describir ahora con eso Y existe Y de hecho Maite es un ejemplo de personas así Si yo utilizo el mismo texto que ella ha leído Por si vosotros Alguna vez pensáis que no conocéis a una persona así Acordaros de la gente Porque maite es una mujer A quien la riqueza le brinda la oportunidad de obrar Y no la de manera de obrar Que se interesa De obrar por lo público Y por lo privado Que llega al arrojo Como vino por la libertad y la reflexión Y no por la ignorancia Una mujer A la que no vivir para la guerra A la que no vivir para la guerra No le resta valentía Si alguna vez os preguntáis si hay personas así Ya que lo hacemos Muchas gracias Seguimos y gracias Aplausos